Ay por Dios, estoy segura de que te irá super No, no se irá super Les hablé de ti y el bebé nos Que ya no Ya no hay bebé Decidí no seguir adelante Que ya no La decisión era mía La decisión era mía La decisión era mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!